Adiós a Mayra, porque Jaro piensa que tu voz no es romántica ¿Por qué no es romántica? A ver Mayra, tiremos un pirón, a ver, a ver, ponga una musiquita romántica Y perdona que te rompimos ahí tu... Lo que nos estabas contando Mayra, vamos a regresar Si aquí tienes una musiquita romántica, háblame en la voz más romántica posible Mayra, desde ahora ya Mira, italian voice, tiene un restaurante italiano Mira, otro restaurante italiano Por todos lados sale el restaurante italiano Chau, souvenirs Chau, tío Chau, tío Chau, tío